Tienen planes de viajar, tienen planes de pasárselas realmente bien en cualquier parte del mundo, ya sea en México, en Europa, o aquí precisamente en la Isla del Padre, pues la mejor solución se llama Express Travel y está con nosotros su directora, por supuesto, Sofía del Toro. Sofía, ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué gusto saludarte. ¿Verdad que hay una solución con ustedes para viajar? Para todo, para todo. ¿A dónde los vas a llevar? Empiezan las vacaciones de verano. La familia, ahorita yo diría Disney, empiécense a preparar para Disney con los niños. Para el verano. Con tiempo lo separas con un pequeño anticipo, aseguras tu buen precio, no hay interés y tienes un payment plan. Se te da una fecha de pago final. En el Inter puedes hacer el pago como tú lo desees o si no te esperas a la fecha que se te indica como pago final. Ahí estamos viendo las instalaciones que son realmente hermosas. Hay cruceros para Disney también, hay cruceros por todo el mundo, hay mejor cruceros a Alaska, a Europa, al Caribe. Playas con la familia también las tenemos. Sabemos que resorts son especiales para familias. Me encantan las playas, es una de las cosas más maravillosas del mundo. Y por supuesto aquí los famosos chamacos de Spring Break les encanta ir a la Isla del Padre. ¿Tienes planes para la Isla del Padre también? También tenemos la Isla del Padre, claro, ahí son nada más los rentals. Tenemos disponibles. Tenemos disponibles. Así es. Si me quiero ir, por ejemplo, a Cancún, quiero un paquete a Cancún, quiero un paquete a la Isla de... Por ejemplo, me quiero ir, por ejemplo, a Playa del Carmen, que me fascina. Ustedes tienen todo un plan. Todo, todo, todo. Una semana, dos semanas, todo incluido. Los días que tú nos pidas, una semana, quince días, lo que tú quieras, todo incluido con todos los alimentos. Las bebidas. Las bebidas para los adultos, el uso de equipo no motorizado para el agua, las sillas, no tienes que pagar nada. Ya todo, ya se te dice todo lo que llevas. Por ejemplo, si quiero llevar a mi familia, se me antoja, fíjate, Sofía, ahorita se me antoja llevar a mi niño, llevar a mi esposa, irnos todos de vacaciones. ¿Qué le puedes recomendar a nuestro público? Pues viene ahorita el Spring Break, vienen, por ejemplo, las vacaciones de verano. Primero Disney. ¿Qué otra cosa? Las playas. ¿Qué más? Los cruceros. Eso es una cosa. Tenemos Disney Europa también. Para las familias. De la República Mexicana, que a ti te encanta, porque eres originaria de Monterrey, Nuevo León, ¿qué te gustaría? A mí me gusta Cancún. Me encanta Cancún. La razón es porque no nada más es playa. Tienes la ruta, o sea, lugares chichenitas, Xelha, Isla Mujeres. No, no. Xelha. No, hombre, es un lugar. Déjenme decirles una cosa y se lo platico a Sofía. Yo creo que ir al sureste de la República Mexicana, a lo que es Chetumal o lo que es precisamente Yucatán, es impresionante lo bello que es, sobre todo la cultura tan amarillosa que dejaron los mayas. Y, por supuesto, también pueden viajar a la Ciudad de México, también pueden ir a Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es un lugar precioso, Extapas y Guatanejo. Ahí estamos viendo la dirección. Es el 1001 Sur de la calle 10, la suite P, precisamente aquí en Macalenteja. Estamos viendo el teléfono 630 1002. Y ahí estamos viendo la página de Internet, ¿verdad? Así es, lo que gusten, ahí tenemos muchas promociones para que vean. O lo que vean en el Internet, con confianza, llámenos, hagan su reservación. Los mismos precios son los precios que ponen los turoperadores en el Internet, son los que tenemos nosotros. Lo único, con la confianza de que te vamos a decir de esta manera, eso es lo que le hace falta. Porque, pues, ellos nada más ponen su crucero, te falta el avión, te faltan traslados y todos los otros detalles. La última recomendación, Sofía, a toda la gente que nos está viendo ahorita, le recomiendas que aparten ya. Aparten ya, siempre con tiempo. Nosotros en cruceros tenemos hasta dos años para... Tenemos gente tan positiva que reserva hasta con año y medio, dos años. ¿Ah, sí? Así es. Si ahorita, por ejemplo, yo lo reservo, me va a salir más barato que si lo pago faltando una semana. Sí, lógico. Eso por seguro. Eso es por seguro. Bueno, mi querida Sofía del Toro, muchísimas gracias, directora de Express Travel. 630-1002, el 1-1-sur de la calle 10, ahí en la suite B, para que vayan a disfrutar de una gran atención, para que se la pasen realmente bien. ¿Quieres irte de vacaciones? La solución se llama Express Travel. Muchísimas gracias por estar con... El gusto es mío. Algo más que quieras agregar a tu público. Pues nada, que estamos para servirles cualquier pregunta, ahí estamos. Yo ya estoy arriba, ¿eh? Ah, no. Ahí te esperamos. Nos vamos a disfrutar y la vamos a pasar muy bien. Te felicito, Paisana. Gracias. Que te la pases de manera. Bueno, nosotros seguimos aquí una alegre despertar y ustedes todos a planear sus vacaciones a través de Express Travel. Gracias.